Le respondió a quienes la criticaron por presentarse en un concierto en Puerto Rico el mismo día en que su famosa madre, Yolandita Monge, debutara en una obra de teatro. Como recordará, Noelia y su madre llevan años distanciadas, de hecho desde que la joven acusó al esposo de su madre, el productor Topi Mameri, de abuso sexual. Aunque Mameri falleció hace un par de años, no ha habido un acercamiento entre madre e hija. Durante la promoción de su nuevo sencillo A Volar en México, Noelia explicó que todo fue una coincidencia y que a Yolandita solo le desea lo mejor. Vamos a escuchar. Ya acercándonos a la fecha, nos enteramos de que mi mamá estaba en el mismo teatro, en otra sala, con una obra de teatro. Eso no era el problema, yo iba a hacer el show como quiera, pero como suele suceder en mi país, empezaron a atacarme en todos los medios como si yo estuviera haciendo supuestamente esto a propósito para dañarla a ella y yo quise cancelar, yo no voy a entrar en ese tipo de dinámicas. No me gustó cómo se estaban refiriendo a mí, lo que estaban diciendo de mí, no tenía una cosa que ver con la otra y no me merezco presentarme en mi país en el teatro de Yazarte por primera vez de esa manera. A pesar de que tu madre dice que todo ha sido una calumnia y una mentira de tu parte, ¿para ti hacia ella hay buenos deseos? Siempre. Ojalá que vaya y busque ayuda y cure lo más que ella pueda y que esté bien, y que tenga trabajo y que siga adelante. Noelia terminó cancelando, como ya escuchaba usted su presentación, una decisión que tomó junto al promotor de ese concierto y espera regresar muy pronto a la Isla del Encanto para ofrecer su espectáculo. Yo nunca la he llevado a una mujer.